Buenos días, buenas tardes, que tal mis chines y mexinas, bienvenidos a un nuevo video Aquí estoy con Leider, saluda Leider Hola muchachos, estamos aquí y vamos a ir a donde? Vamos a ir a conocer una nueva fruta silvestre y esta fruta silvestre tiene como nombre ¿Cuál era el nombre? Yarina, eso, Yarina era el nombre Disculpen muchachos, lamentablemente se nos olvidó, pero la fruta silvestre es Yarina Eso si muchachos, así que sin nada más que decir, acompáñenos Yarina Bueno mis chines y mexinas, ya casi llevamos unos 5 minutos o más era? Unos 10 Casi unos 10 minutos ya caminando muchachos Y de aquí ha de faltar, todavía si faltan unos 30 minutos, una media hora Porque si es un poco lejos del camino Así que muchachos, acompáñenos Y bueno muchachos, ahorita ya acabamos casi unos 5 minutos Acá también Leider está grabando unos videos, porque él también va a subir videos, bueno no sé Pero Leider está acá atrás grabando Y pues muchachos, lo que quería mostrarles en esta toma era que, ahí si camarógrafo enfoque más arriba Si pueden ver, el árbol de ahí, es ahorita, bájale camarógrafo, es este árbol, ahí si enfoque el abajo Todito este árbol, ahí enfoque el abajo, hasta allá va el árbol Todito este fue el árbol Lamentablemente no sé qué pasó, pero creo que fue por el viento Por el viento sería bien Si Un relámpago Por un viento Bueno parece que fue por un viento, pero le tumbó ese árbol Pero bueno muchachos, quería mostrarles este árbol Y bueno muchachos La verdad, casi unos 20 minutos ya llevamos caminando Si quieras 20 minutos Casi unos 20 minutos, desde allá de la cascada que grabamos Casi nos tomó unos 20 minutos llegar hasta acá Pero justo ahora ya estamos cerquita, acá ya está el fruto silvestre Así que muchachos, acompáñenos para que ustedes vean este fruto silvestre Y pueden ver ya, acostamos y mira de cómo está aquí Está hecho bien coco y duro Ah, sí, porque verán La diferencian con este Eso, vea Aquí se le mete el dedo y es como gelatinoso Este ya está duro, como dijo Ley Y bueno muchachos, ya ahorita como pudieron ver ya el líder acabó de cortar Este es igual como este, pero este es duro Incluso, es tan duro que incluso yo intenté tascar y casi te me sale el día Así que es duro Así que muchachos, aquí está el otro A ver Ley, tú prueba primero Coge el lunes de ahí Pero muchachos, este no vale, este sí vale Bueno ya probamos, ya después le vamos a preguntar qué tal le pareció Ahora sigamos conmigo Vamos a preguntar qué tal le parece gelatina Y bueno mis hines y mis hinas, hasta aquí ha sido este pequeño video Lamentablemente si escuchan ese sonido ¿Qué es ese sonido? Un animalito que parece al brillo Pero es casi como una cigarra Ah ya Es como un Como el pico Ah ya Es como un grillo Bueno, es como un animal así Pero bueno muchachos Por favor callen Ya, ya callaron Y bueno muchachos, hasta aquí ha sido este pequeño video Espero que les haya gustado No olviden de suscribirse y activar la campanita Y Leyder, algo que quieras decir Bueno, nos quiero decir Que saludos para todos ustedes que nos están viendo este video Les deseo suerte a todos Chao No olviden de suscribirse y activar la campanita No olviden de suscribirse y activar la campanita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.